Me da muchísimo gusto estar aquí para reconocer lo que ha sucedido en Matamoros, porque aquí en Matamoros ganamos toda la elección pasada, aquí se ganó la presidencia de la República, se ganó el Senado de la República y por eso tenemos aquí mi gran amigo Américo Villarreal, también se ganó la Diputación Federal, se ganó la presidencia municipal que también dirige y maneja mando, porque lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Así que aquí hemos tenido la posibilidad de demostrar que podemos ganar todo y que con lo que ganamos lo hacemos y lo hacemos muy bien. Nos falta, nos falta la Diputación Federal y es lo que tenemos que ganar ahora y es lo que venimos aquí a pedirles a todos y a todos ustedes, pero tengo que reconocer que aquí están nuestros doce candidatos y candidatas del doce del Estado de Tamaulipas a diputados locales. Gracias candidatas y candidatos por su trabajo, por su lucha, por sus sueños y estamos con ustedes porque queremos que todos y cada uno de ustedes ganen. A todos posteriormente. Miren, Morena es diferente, como todos ustedes lo han oído, como todos ustedes lo saben. Nosotros no queremos ser como son los otros cuatro. queremos ser diferentes porque queremos el cambio verdadero en nuestro país y para lograr el cambio verdadero tenemos que ir logrando cada uno de los triunfos. Las propuestas del presidente López Obrador, las reformas constitucionales se han hecho una realidad porque nuestros diputados federales, nuestros senadores han luchado para lograr el triunfo, han logrado sacar los votos y han logrado que estas reformas sean una realidad. Efectivamente, aquí un compañero, pues fina que ya la más reforma, la más reforma educativa ya cayó. Vamos con lo que sigue, vamos con lo que sigue. Por eso necesitamos a todos y cada uno de nuestros diputados locales. Necesitamos los votos para todos y cada uno de ellos, para lograr hacer realidad esas reformas, para hacer realidad el cambio verdadero, para lograr la actual transformación. Y ojo, porque en el camino hay muchos usurpadores sin vergüenza. Otros, que no son de nuestro partido, que no hicieron alianza con nosotros en esta campaña, andan queriendo hablar de la Cuarta Transformación. ¿Con qué derecho? La Cuarta Transformación es de Morena. Nadie más puede hablar de la Cuarta Transformación. A quienes oigan mis redes hablando de la Cuarta Transformación y no sean de Morena, no traen a Morena tatuada en el corazón, son unos oportunistas que se quieren colgar de Andrés Manuel, que se quieren colgar de la Cuarta Transformación, que andan haciendo caravana con sombrero ajeno para ver a quién le ganan, a quién le toman el pelo y hasta qué votos nos roban. Mucho cuidado. Ni un voto a nadie que no sea Morena. Todos los votos solamente son para Morena y la verdadera Cuarta Transformación. También es muy importante aclarar que nuestro presidente, que ya conoce a los mañosos del PAN y ya sabe cómo funcionan, ya saben, la uña la da donde la metieron, y cómo son buenísimos para hacer fraudes electorales. Mandó esa iniciativa que plantea que los delitos electorales sean un delito grave, delito grave que no amerita fianza. Desde aquí le mando a decir al gobernador que saquen las manos de nuestra elección. Que no se trata solamente de firmar en la CEPADO. No. Se trata de no meterse a la elección. Y aquí está nuestro comisionado electoral, Marcos, a quien mucho le agradezco todo el trabajo y apoyo que Marcos está haciendo. Y Marcos lo se dice muy bien. Es que si el gobernador se quiere meter a la elección, que pida licencia, pero no que cobre el gobierno del Estado que han detenido ser promotor electoral, que andan repartiendo despensas, que como dice nuestro presidente, pura despensa, caduca de frijol por borbojo. ¿Saben qué? Nosotros estamos luchando por una verdadera transformación, por recuperar la dignidad, los valores, el honor. Esto queremos. Que no nos insulten con sus pichurientas de fernes. Con estas burrosas despensas para estar engañando a los pobres y queriendo engañar el hambre. Primero, hace que la gente caiga en una pobreza porque no tienen trabajo, porque no tienen empleo y por los niveles de inseguridad que tiene el país. Y luego no quieren ir repartiendo, les debería dar vergüenza. Si tuvieran dignidad, no harían esas porquerías. Entonces, ayúdenos a difundir con todos cómo esas despensas se reparten casualmente solo en un periodo electoral. Avisen, convierten en todas las columnas. Y también pidenles que cuiden mucho las credenciales electos porque suelen rentarles. Suelen ir a las casas, preguntar cuántas credenciales electorales, pedirlas de ofrecer un dinero y entregarlas el lunes de regreso. Lo tienen que hacer porque saben que por voto y por voluntad están perdidos. Todas las encuestas dicen que Morena ganará esta elección. Que todos nuestros resultados serán disfrutados de los años, por supuesto. Y tenemos muy buenos perfiles, excelentes perfiles. Y ustedes ven también el doctor y lo pueden ver con mucha claridad y les digo que aquí me consta que los de Morena sí ya tenemos. Porque nuestro temador lo hace, lo hace muy bien. El presidente municipal al ver se ve que sí trabaja y que sí la gente lo reconoce, la gente lo cree. Y ahí se nota cuando alguien trabaja y cuando nosotros nada más se hacen como que le hacen. Miren, yo soy marcial, una jornada marcial y José Martín decía que hacer es la mejor manera de decir. Efectivamente, nosotros tenemos como principio no mentir, no robar, no traicionar. Y eso quiere decir que tenemos que cumplir lo que hemos prometido, que tenemos que trabajar para que sea realidad las demandas que nos han hecho. La pena es que las demandas son muchas, demasiadas, porque los anteriores no hicieron nada. Bueno, sí, se llevan a mi vida. Entonces, hoy hay muchísimo trabajo que hacer y yo pido que apoyen y que acompañen a nuestro presidente municipal para que pueda realmente seguir con esta tremenda tarea que trabaja y pueda tener resultados. Miren, necesitamos que nos ayuden. Necesitamos no solo que vayan a votar ustedes, queremos que inviten a toda la familia, que las mujeres se comprometan en llevar al marido, al hijo, a la hija, a todos y convencer al vecino, a la vecina. Yo sé por experiencia que si las mujeres nos metemos alguna idea de la cabeza hasta que la sacamos no dejamos el tema. Así que votamos con las mujeres para que lleguen a la gente a votar. ¿Votamos con ustedes? A los jóvenes y a las jóvenes yo les quiero pedir que nos ayuden con las redes sociales. Es muy importante, como dice nuestro presidente, las benditas redes sociales. Es importante ¿por qué? Porque es una forma de estar comunicados, de informados, de toda la gente que sepa lo que estamos haciendo. Entonces, también a los jóvenes pedirles una tarea de compromiso y de entrega de estar permanentemente en las redes. Que quiten, que repiten. Por ahí me arrojan a ver qué están trabajando, a ver qué están haciendo, ahí se les dejaron. Pero hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Miren, andaba por acá alguien que trabaja para un senador de Morena queriendo andar de guarda fiesta en contra de nuestros candidatos. Díganme, si no tenemos espléndidos candidatos, por favor. Maravillosos. Se están equivocando. Una vez más. Creo que Morena hizo su tarjeta y se le hicieron los mejores candidatos. Y eso vale la pena. También es importante que el día, el día de la votación, de aquí el día de la votación, la tarea de todas y de todos es convencer a más gente. Es lograr más gente apoyando, respaldando y convencidos de ir a votar con nosotros. Nosotros hacemos trabajo a ras de tierra. Nos gusta caminar. Hoy les decía hace un rato, no hasta que se acabe la suela, hasta que se acabe el calcetí y el pie también, hasta que tengamos que es porque estamos teniendo trabajo. Pero cuando vamos a las casas, vamos a hablar mirando los ojos a ti, escuchándola primero para saber qué es lo que necesita, qué quiere, cuáles son sus inquietudes. Eso es muy importante. Y luego, para decirles si deben de conocer el proyecto, porque tiene tantas partes que si no se conoce, la verdad, se pierde. entonces necesitamos claramente que todos estén trabajando en la discusión del proyecto de Morena. El proyecto es un cambio verdadero, por eso a veces no se tiende, pero los que están en la frontera saben que nuestro presidente cumple. Hice un compromiso para la frontera y todos ustedes hoy pueden tener ese beneficio en el tema de los impuestos, por ejemplo la renta, el IVA, el costo de las gasolinas. Hay un tratamiento muy distinto porque el presidente cumplió. Entonces queremos seguir cumpliendo las propuestas, los proyectos, el trabajo, pero necesitamos que todos ustedes nos ayuden en ese trabajo. Necesitamos de verdad mucha colaboración y mucho apoyo. Entonces, después de toda esa discusión, de esos convencidos, de esa gente a la que ustedes van a ir para tocarles el corazón y moverles y despertarles las conciencias, queremos que vayan a votar y después que nos ayuden a andar alrededor de las casillas cuidando a los mapaches azules que seguramente van a dar sueldo. Esos mapaches azules son muy peligrosos, son buenísimos para cantar y en las cuentas que es ahí donde, ¿ustedes acuerdan? Nosotros presentamos un video donde iban contando 13, 14, 24, 25, 38, así cuentan los patistas, por eso hay que vincularlo y hay que vincular su convenio. Entonces hay que estar ahí pendientes, nosotros vamos a cumplir, los diputados van a cumplir, ¿verdad que van a cumplir? Todos seguro van a cumplir con esta cuarta transformación, pero necesitamos el trabajo de todos, cada quien en su espacio, cada quien en su área para lograr hacer realidad esta cuarta transformación. Eso es realmente de lo que se trata. Y pedí que por favor levántense temprano y si no, pues desde la mitad vean la mañanera. Ahí en la mañanera van a conocer el hecho de la visión del proyecto del presidente López Obrador. Ahí hay clases de historia, de ética, de moral, de principios, ahí hay de todo. Así que cuando uno ve la mañanera se va actualizando cada día. Esto es importantísimo. Entonces, decirles me voy con el corazón viendo de que están ustedes aquí, de que están con tanta emoción y con tanta pasión. Así tiene que ser. Para nosotros las candidaturas son una fiesta porque sabemos que vamos a ganar y que vamos a ganar para seguir transformando al Estado, para seguir transformando al país. Entonces, pero para lograr la fiesta, para poder celebrar, primero hay que trabajar. Entonces, ayúdennos todos. Yo les puedo contar que hay quien dice que Morena tiene un millón, otros dicen que dos millones y hay quien dice que más. Pero aún si tuvieramos tres millones no somos ni el diez por ciento de la gente que votó y confió en el presidente López Obrador y en el proyecto y que nos dieron ese voto masivo que fue de más de treinta y dos millones. Treinta y dos millones que no son militantes, a quienes no les podemos fallar, a quienes no les podemos quedar mal, nos dieron su confianza. Mucha gente dice, no te preocupa que la expectativa sea tan alta, a mí me motiva y me exige que hagamos trabajo de equipo, que tengamos altura de vida y que nos pongamos a trabajar por el proyecto. Cuando se trata de un proyecto por el bien de México, las diferencias no se van, las grillas no cuentan, los pleitos todos tampoco. Vale la pena levantar los ojos, pensar lo que somos capaces de lograr, de alcanzar y de luchar por ello. De esto se trata. Estamos en un extraordinario momento, una magnífica oportunidad, una oportunidad de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador quien realmente va a cambiar este país y hacer la parte que nos cobró. Entonces, pedirles, no suerte, que cada quien haga su parte, eso es indispensable para hacer el cambio verdadero, para lograr la cuarta transformación, para pedirles que se entreguen con pasión, con corazón, con convencimiento. Esa es nuestra oportunidad, la oportunidad por la que luchamos muchísimos años, por la que dejamos muchas otras cosas para luchar por esto. Hoy, que se ha logrado, no le dejemos toda la tarea del presidente, que cada quien se responsabilice de su parte y vea muy claro que nuestro compromiso, que nuestra tarea es ser cada día mejor, pero también es tender la mano a los demás. Nosotros no queremos llegar solos a ningún lado, queremos llegar conjuntamente, queremos ir con todos y cada uno de ustedes, queremos que este triunfo sea de todos, que el beneficio también sea de todos. y para eso se necesita de verdad sacar la casta, sacar la casta y luchar por el proyecto de la Cuarta Transformación y no dejar que nadie nos engañe. Entonces, decirles una frase, una frase, una frase que era del Che. El Che decía, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y el presente indiscutiblemente es de lucha y el futuro es nuestro. Pero para eso, a trabajar todos, siguiendo, trabajando por la Cuarta Transformación que es nuestra que es de Morena. Hay el Centavo, la Cuarta Transformación y todos los votos para Morena. Que ninguno de los demás se lleven votos. Hay que desaparecerlos. Son una mafia, son una plaga. Nada más cuestan riesgos de paz. Ya hay que sacarlos del Estado porque ya bastante daño han hecho. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. ¡Aplausos fuerte! ¡Esta Kolesky! ¡Nos ponemos de pie para la contrapies ahorita! ¡La contrapía desde el pueblo! ¡Aos invitados!